Hola, bienvenidos al Parador de Oropesa, mi nombre es Daniel González, soy el director del Parador y estamos encantados hoy de dar la bienvenida a OK TV y también agradecerles el que hayan acudido aquí, estamos encantados de haber colaborado con ellos en esta ocasión y vamos a hacer entrega de unos regalos a una afortunada ganadora. Aquí te hago entrega de tu regalo, son dos packs de paradores, dos noches para evadirse y una cena para saborear, que puedes disfrutar en cualquier parador. Puedes utilizar una noche en un parador, un fin de semana cualquiera, a lo mejor a la de sábado o a la que quieras y luego otro. Hola, soy Estrella, soy la afortunada del premio Paradores, quiero dar las gracias a OK TV y a Paradores por haberme dado la oportunidad de ganar este fantástico premio y porque es la primera vez que me ha tocado algo y desde luego voy a disfrutarlo.